Ya van como cuatro personas que pasan y se me quedan viendo, han de pensar que estoy loco. Hola Funkoleccionistas, sean bienvenidos a un nuevo video. Hola chicos, espero se encuentren bastante bien, como lo pueden notar no estoy en casa, no estamos en el set de siempre. Me encuentro en el coche esperando a Sam, están arreglándole las uñas a Sam. Se van a tardar un poquito, entonces se me hizo muy buena idea, pues mientras, aprovechar el tiempo y grabar este video. De hecho va a estar bastante raro, porque por aquí enfrente están pasando muchas personas, entonces van a pensar que estoy loco, que le estoy hablando al volante. Pero no importa, así que vamos a darle. ¿De qué va a tratar este video? Bueno, bastante fácil. Hoy, primero de agosto, es el día de Spider-Man, el Spider-Man Day. Así que todos los fans de Spider-Man hoy están de fiesta. Prácticamente todo el mes, todo agosto, se celebra a Spider-Man, según por lo que estuve investigando. En sí, la primera aparición de Spider-Man fue el 8 de agosto, pero se celebra el 1 de agosto, fue lo que yo investigué. Como lo he dicho en algunas otras ocasiones, sí me gusta Spider-Man, pero tampoco me considero un fan. Así que si en este video digo algún dato que no es verdad o algo así, pues una disculpa. Si mi amigo Alex Arellano está viendo este video, amigo, si digo algo mal, no me odies. Y bueno, en este video les voy a enseñar algunos productos que hace Funko sobre Spider-Man, que probablemente muchas personas no conocen. Sabemos que el producto más popular que hace Funko, pues son los Pops. Pero existe una gama muy amplia de productos que muchas personas, les repito, no conocen. Así que pues, vamos a darle. Pero antes de iniciar, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Y a que actives esa campanita, porque a nosotros nos ayuda muchísimo. Ahora sí, amigos, vamos a darle. Estos son algunos productos de Spider-Man que muchas personas no conocen. Iniciemos con un Pop que muchas personas desconocen su existencia. Se trata de este que tenemos aquí, el cual viene con un Blu-ray de la película de The Amazing Spider-Man. Este Funko Pop es exclusivo de Asia y es limitado a tan solo mil piezas en todo el mundo. Esta cosa para encontrarla, para aunque sea verla en persona, es bastante raro. Entonces tenerla pues lo hace todavía muchísimo más raro. Hoy en día yo creo que este producto tiene un valor aproximado de unos 20 mil, 30 mil pesos. Aproximadamente mil quinientos dólares. Y siento que está bastante chido ver la portada de Spider-Man con letras japonesas. Desconozco totalmente por qué hayan elegido a Asia para que sea exclusivo de esta pieza. Pero está bastante chido eso de que venga la película y aparte un Funko Pop. Esta no es la primera vez que pasa. También por ahí me parece que existen The Game of Thrones. Y seguramente debe de haber de alguna otra cosa solamente que no me acuerdo. Pero bueno chicos, este es el primer producto que siento que muchas personas no conocen. El segundo es este, un separador de libros de Spider-Man. Se me hace una idea bastante original y de hecho ahorita que estuve investigando sobre este tema. Es la primera vez que veo que Funko hace este tipo de productos. Yo también me llevé una gran sorpresa. Desde donde empieza el cuello de Spider-Man hacia abajo es planito obviamente. Pues para que ahí lo pongas en el libro. Y la cabeza es lo único que resalta para que quede fuera del libro. Se me hace una idea estupenda. Como les digo, este producto yo no lo conocía hasta hace apenas media hora que estaba planeando el video. Así que estoy seguro que también tú te vas a sorprender. O bueno, al menos que ya lo conocieras. Ok, siento que este separador de libros tendría más función que fuera un separador de cómics. Siento que la neta queda como más acorde al personaje. Ahora vamos con el tercer producto. Es este que está aquí. En algún momento ya lo he mostrado en algún video en TikTok. Y es nada más y nada menos que una serie de lucecitas navideñas de Spider-Man. Esta cosa está dentro de una categoría llamada Pop Home. Si quieres decorar tu arbolito absolutamente de Spider-Man. Todo que todo sea de Spider-Man. Bueno, pues también le puedes poner lucecitas navideñas con la cabeza de Spider-Man. Se me hace algo muy chido. Desconozco el precio de estas cosas y creo que es un poquito difícil encontrarlas. Por lo menos aquí en México. Una vez en un grupo de Facebook vi que las vendían en 800 pesos mexicanos. Se me hizo un excelente precio. Pero cuando pregunté ya me las habían ganado. Como podemos ver solamente tienen 10 foquitos. Entonces el tamaño o la medida de esa serie pues es muy chiquita. Yo creo ha de medir como un metro a lo mucho. Si quieres llenar todo tu arbolito con esta serie navideña. Bueno, pues si te va a costar un poquito caro. Este siguiente producto muchas personas si saben de su existencia. Pero estoy seguro que por ahí hay alguno que se va a sorprender. Ya que también existe este. Una taza de Funko. Es prácticamente la cabeza de un Funko Pop. Y la hicieron en una taza. Está bastante chida. Me gustaría que hicieran una versión más nueva de estas tazas. Porque este Spider-Man que tenemos aquí. Básicamente es el primer Funko Pop de Spider-Man que salió. Entonces una versión un poquito más renovada. Siento que estaría bastante chido. Estas tazas también están dentro de la categoría de Pop Home, Pop Casa o Pop Hogar. También desconozco el precio. Si no son tan caras voy a investigar. Y si no son tan caras probablemente cambie mi vajilla. Tire todos los vasos que tengo y voy a tener puros de estos en mi casa. Que probablemente si me va a salir muy caro. Porque por muy barata yo creo que ha de costar unos 300 pesos. O hasta más. Es que en serio no sé más o menos en cuánto anden estos productos. No, pensándolo bien me va a salir muy caro. Así que mejor me voy a quedar con mis tazas. Desconozco si hoy en día siguen sacando este tipo de producto. Pero si sí. Les digo me gustaría una versión más actual de Spider-Man. Y probablemente más personajes de Spider-Man. Un Venom, un Carnage, una Spider-Wen o algo así. Estaría increíble. Seguimos con esta categoría de los Funko Pop Home. Y en esta ocasión tenemos estos que tenemos aquí. Como puedes ver en la imagen. Son contenedores para guardar pimienta y sal. En la imagen se alcanza a ver aquí arriba en su cabeza. Como unos tipos hoyitos. Para que pues obviamente salga por ahí la sal. O la pimienta. Y se me hace algo chido. Algo bastante curioso. Este tipo de productos para que vean. Siento que si muchas personas no lo conocen. Porque pues no es tan típico ver este producto. Por ejemplo en alguna tienda donde vendan Funkos. No los vas a encontrar. O muy rara a la vez. A pesar de que se me hace algo chido. Y que siento que están cool. La neta no los compraría. Pero probablemente para una persona que ame cocinar. Y ame pues los Pops. Sea un producto ideal. Bastantes curiosos. Muy poco comunes. Y como les digo es un producto que pues muchas personas no conocen. También tenemos esta figurita que aparece aquí. Al principio como que no le agarraba a la onda de que era. Pero ya después le agarré forma. Esa figurita que tenemos ahí. Es prácticamente para que la pongas en una esquinita. Ya sea de tu tele. Ya sea de tu computadora. Y pues simplemente es una decoración. Si quieres que mientras estás en tu computadora. Spiderman te esté vigilando. Bueno pues pones esa cosa ahí. Si quieres estar jugando Fortnite o estar viendo una serie. Puedes poner ahí también tu Spiderman. Para que lo puedas estar viendo a cualquier hora. Y si chicos estos productos también los hizo Funko. Desconozco totalmente el tamaño. Pero supongo que ha de medir unos 4 centímetros. Algo no tan grande. Para que pues se pueda parar bien en la pantalla. Si es algo muy grande obviamente pues no se podría. Se caería o pesaría mucho. Así que se me hace algo chido. Este está bastante cool. Y ya por último tenemos estos de aquí. Que la verdad están muy feitos. Estuve investigando y sigo sin saber que son. Si tú sabes de qué se trata este producto. Por favor aquí en los comentarios házmelo saber. Porque en serio no encontré información de eso. Ahora algo curioso de este producto. Si se fijan en sus manitas. Es que son como unas tipo manos de Lego. De esta figura sí desconozco los precios. Desconozco los tamaños. Desconozco para qué son. Pero están chistosos. Sé que como me pasó a mí. Muchas personas se van a sorprender. Y van a decir qué onda. Qué es esto. Pero sí chicos. Ahí de hecho en la esquinita del producto. Dice Funko. Es un producto de Funko. Te repito. Si tú sabes la funcionalidad de estas cosas. Por favor házmelo saber en los comentarios. Porque la neta sí me intriga mucho. Y bueno chicos. Hasta aquí el video del día de hoy. Fue un video bastante rápido. Un video un poco express. No quería dejar pasar el día de Spider-Man. Así nomás. Como ahorita tuve un ratito libre. Bueno pues quise hacer este video. De todos los productos que te mostré. Dime cuáles ya conocías. Cuál fue el que más te sorprendió. Y también hazme saber. Qué tanto te gusta Spider-Man. Te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido. Te invito a que te suscribas. Y que actives la campanita. Eso nos ayuda muchísimo. Muchísimo a nosotros. Si tú eres un verdadero fan de Spider-Man. Bueno pues a celebrar este día. De mi parte sería todo. Yo ya me despido. Pero no sin antes recordarles. No olviden vivir su vida. Un Funko Pop a la vez. Nos vemos chicos. Chau.